Esta es la realidad de diversas zonas altoandinas de la región. Llanacancha, en Chupaca, ha llegado a los menos 13.5 grados bajo cero, perjudicando a personas, sembríos y animales. Ante el descenso de las temperaturas en estas zonas de la región Junín, donde precisamente se concentra la ganadería de ovinos y alpacas, la Dirección Regional de Agricultura y las agencias agrarias desplegaron el trabajo de las brigadas agrarias, con la cual se busca disminuir la mortandad aplicando antiparasitarios y vitaminas. Estamos participando del inicio de los trabajos que venimos realizando en la Dirección Regional de Agricultura con nuestras diferentes agencias agrarias para poder apoyar a los ganaderos en este tema de prevención ante las heladas que ya se nos vienen en estas semanas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí ya estamos supervisando el trabajo que está realizando la agencia agraria en esta localidad, dosificando con los kits veterinarios que se les ha entregado a los ovinos, en coordinación siempre trabajando en conjunto con los propietarios, con las comunidades campesinas. La baja de temperaturas reduce notablemente la cantidad de pastos, por ello se desparasitan a los animales para aprovechar el poco alimento obtenido. También se vienen aplicando vitaminas. La actividad ha iniciado ya en la provincia de Yauli y La Oroya. Además, se extenderá en las zonas altoandinas de Jauja, Tarma, Junín, Concepción, Chupaca y Huancayo. El tema de ganadería fundamentalmente en las provincias altoandinas de la región Junín. Vale decir, Junín, Yauli, Jauja, Chupaca, Concepción y Huancayo propiamente dicho, porque tienen desarrollo de la ganadería por encima de los 3.800 metros. Ya se realizan los ganaderos dedicados a la actividad de la crianza de ovinos, vacunos, alpacas, camellos, sudamericanos, a quienes vamos a ayudar de manera conjunta. Con los kits veterinarios que darán cobertura a 207.000 ovinos y 6.300 alpacas, incluso la cobertura será mayor gracias al trabajo coordinado con las autoridades locales. Estos kits serán distribuidos en 7 provincias, 30 distritos y 44 comunidades. Hemos iniciado esta jornada del 11 de junio, entonces más o menos estamos programando terminar toda la provincia de Yauli, aproximadamente entre el 25 de julio más o menos. Queremos hacerlo pronto porque las heladas ya están allá encima. Con el descenso de las temperaturas los animales son más susceptibles y más aún si estos contraen alguna enfermedad, especialmente la fasciola hepática, que es una enfermedad común. En esta ocasión estamos aplicando el triglavendazol, que es para la fasciola hepática. Esto más que nada para que, como en este tiempo ya el pasto está bajando, entonces el animal necesita que los intestinos o todo el trato digestivo esté limpio de parásitos para que el poco pasto que está quedando pueda ser absorbido y tenga una buena condición corporal para que pueda pasar a esta época de estiaje. Se recomienda a los ganaderos reforzar la alimentación y prever el mantenimiento de los establos y cobertizos para evitar la mortandad en esta temporada. ¡Gracias!